Es mesa de análisis, ya tenemos por acá a las mujeres, a nuestras colaboradoras que están en el estudio, ¿verdad? Sí. Hola, ¿cómo están? Rosalena, buenos días. Hola, buenos días. Luis Alberto, muy buen día. Buenos días, dinos la bienvenida. Buenos días. Esperemos que te recuperes, que estés bien, que todo esté bien. No, yo estoy bien, yo estoy bien. A ver, no, es que, para que no, momento, momento, es que a lo mejor el mensaje, también alguien me dijo por acá, y algunas, no, gracias a Dios, estoy bien, yo me hice la prueba, estoy negativo, pero un familiar cercano salió positivo, y por recomendaciones de Alan Soto, del doctor del Hospital San José, que ha estado colaborando con nosotros, de los más informados, más especializados, él nos orientó para la prueba, y tuve que seguir protocolo, entonces, pero gracias, digo, para que la gente... Quiero a recuperarte, es de todo, no únicamente de salud, sino también, esta nueva forma en la que vas a empezar a trabajar estos próximos 14 días, ¿no? Yo, igualmente, estar muy pendiente de los síntomas, yo tuve una primera prueba negativa, y una segunda prueba positiva, así es que, a cuidarse mucho y estar muy pendiente de los síntomas, ¿eh? Sí, no, totalmente, digo, cuidarse, aislarnos, ¿no? Totalmente, no, te reitero, pero hay que estar también de la mente, estar fuerte, porque, digo, finalmente, a lo mejor todos nos vamos a contagiar, ¿no? Es el pronóstico, y es mucho como lo recibe también uno, así que, pero te agradezco, gracias. Nos convoca aquí, a ver, la violencia contra la mujer, ¿qué está pasando? Que no cesa, pese a los esfuerzos, Sonora es un estado que se castiga el feminicidio, pero aún así no cesa, y a nivel nacional ni se diga el tema con, vamos a decirlo, mensajes ambivos. El presidente dijo que un homicidio ayer trastabilló, por ejemplo, es igual que un feminicidio, y hasta la secretaria de Gobernación se le va a decir, no, momento, es un feminicidio, es diferente. Vaya situación. A ver, Roselena, Inora, adelante. Adelante, Inora. Roselena. Creo que sí, estamos ante una grave ola de violencia contra las mujeres, que sí, en aumento, digo, en Sonora, los datos que tenemos acá, según el Observatorio de Seguridad emitido, este séptimo reporte nos dice que en el periodo de marzo-octubre de 2020 se registraron 32.054 incidentes al 911 relacionados con violencia hacia las mujeres, adolescentes y niñas, ¿no?, de los cuales solo hay 4.209 carpetas de investigación relacionadas con la violencia de género. Hay un aumento también en el tema de hostigamiento y acoso, casi de un 80% estamos hablando del aumento del acoso aquí en Sonora, ¿no? ¿Acoso? Acoso y hostigamiento, sí. A ver, Roselena. Fíjate, yo sí quisiera mencionar algo que creo que es importante y creo que muchas de las activistas que estamos involucradas en diferentes frentes o en diferentes etapas de este proceso, hemos dicho siempre algo que tiene que ver con que si la violencia de género no se hace visible, si se trata de esconder en cifras, si un informe de gobierno le dedica una cuartilla para explicar, de alguna manera también desde el ámbito de gobierno se oculta el tema y se hace invisible. Y yo sí quiero hacer referencia porque tanto el primer informe de gobierno federal del presidente como el último informe de la gobernadora dedican cuantitativamente muy poco espacio para hablar sobre el tema. Entonces, un tema del que no se habla es un tema también que se quiere ocultar o un tema del cual no se quieren reconocer algunas características. Ahorita Dinora mencionaba algunos datos, pero yo sí creo que los datos son muy diversos. De hecho, creo que a nivel del gobierno federal existen instrumentos muy importantes que nos dan luz sobre cómo cuantitativamente el problema ha ido creciendo o el problema se ha ido transformando. Y yo ahí sí quisiera resaltar los últimos datos de la INDIRE, que es la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, que es desde el punto de vista estadístico el referente más importante para abordar la situación de la violencia que viven las mujeres en nuestro país. Y constituye sobre todo un insumo muy importante para la toma de decisiones y para la integración de las políticas públicas. Es una encuesta que se hace cada cuatro años. De hecho, ahorita se está preparando toda la metodología para la encuesta que estará por realizarse ahora. Bueno, la pasaron para el 2021, pero ya está lista para que pueda aplicarse cuando mejoren las condiciones de la pandemia. Entonces, hay datos que sí son bien fuertes. O sea, casi el 50% de las mujeres en México han sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja. Entonces, esto es algo bien grave porque no se trata de una mujer, se trata del 50% de la población de las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia. Y cuando hablamos de algún tipo de violencia, no nos referimos únicamente a la violencia física. Hay toda una serie de manifestaciones de las violencias machistas, como nosotros les llamamos, que tiene que ver con la violencia sexual, la violencia patrimonial, la violencia física, obviamente. La violencia económica, la violencia psicológica, la violencia simbólica. Hay muchas formas en las que las mujeres a lo largo de nuestra vida podemos contabilizar algún escenario en donde hemos sido violentadas de alguna manera. Yo creo que muchas de las mujeres que estamos aquí, Dinora, las chicas que se encuentran allá, creo que todas podemos narrar alguna historia relacionada con este tipo. ¿Qué está fallando, Dinora? A ver, Dinora, ¿qué es lo que está fallando en los gobiernos? Por ejemplo, aquí ayer se mencionaron varias cosas importantes en la conferencia mañanera. Una de las cosas fue la presentación del protocolo homologado. En este protocolo se señalan, primera cosa importante, que a partir de la presentación de este protocolo, cualquier denuncia por desaparición de mujer, niña o adolescente, en ese momento que se presente, se tiene que iniciar una carpeta, se tiene que abrir una carpeta de investigación y se tiene que empezar a buscar como delito. Se asume ya un delito. También hay que reconocer que es el único protocolo mundialmente donde se le da prioridad. Es decir, antes se tenía que esperar, y les decía al Ministerio Público, tienes que esperar una, dos horas o 72 horas. Recordemos, hay bastantes documentales donde nos muestran el tipo de trabajo que realizaba el Ministerio Público, la revictimización, lo comentábamos antes de entrar al área, Rosalena y yo, el documental de Maricel Escobedo, donde desnuda todo el sistema judicial. La verdad es sumamente indignante. Te causa una impotencia ver ese tipo de documentales. Y creo que por eso son una de las cosas tan importantes que surgieron ayer, que se inicie en el momento que se denuncia, que se inicie la búsqueda de las mujeres y que se asuma como delito, ¿no? ¿Qué más? Bueno, acá en Sonora... ¿Y los gobiernos? Ajá, ajá, ajá. Así, en Sonora, por ejemplo. Acá en Sonora, no tenemos comisionado todavía de búsqueda. Acuérdense que hubo una terna en el Congreso del Estado de Sonora. Muy patente. Donde se vino, ajá, exactamente, emitida por la gobernadora, donde uno de los perfiles que sonaban ahí era Octavio Grijalva, creo que era el nombre. Recordemos que este abogado fue representante de un feminicida, del caso del hindú que asesinó a una joven en Bahía de Quino. Entonces, es sumamente preocupante lo que sucede aquí en Sonora y que no se respete el dolor de las víctimas, ¿no? Afortunadamente no alcanzó consenso y se fue para atrás. Pero, ¿qué también sucede aquí? Bueno, yo recuerdo días anteriores donde la gobernadora sacó un tuit porque muchas colectivas de mujeres se fueron a manifestar afuera del palacio diciendo que en Sonora se trabajaba como si hubiera alerta de género, ¿no? Pero no hay alerta de género y lo vemos en las cifras, siguen en aumento. Fíjate, sobre esto que menciona Dinora, es bien importante porque muchas colectivas feministas se han manifestado en los últimos años precisamente por presionar para que se declare la alerta de violencia de género en Sonora. Inclusive las primeras solicitudes fueron dirigidas específicamente a KGM que han sido así como el epicentro de muchas... Hubo manifestaciones ayer. Sí, de feminicidio, pero también de desapariciones de mujeres. Hay un artículo que creo que sería muy importante recomendarlo, uno que escribe Sandra Romandía sobre la camioneta que desaparece, jovencitas en Obregón, que pareciera así como una leyenda urbana, pero no, en realidad son procesos de desaparición de jóvenes que se están dando. La última solicitud de alerta de violencia de género para el estado de Sonora se realizó el año pasado, en julio o septiembre, si no me equivoco, y hasta la fecha no tenemos respuesta sobre ello. Inclusive estados que la solicitaron después que Sonora ya tienen una respuesta positiva del gobierno federal respecto a la solicitud de violencia. Pareciera como que hay una especie de protección para la gobernadora, yo sí me atrevería a decirlo, y pareciera como que inclusive desde el mismo gobierno federal se tratara de ocultar y de cobijar que el feminicidio en la entidad es un problema serio. Ahí sí difiero contigo. Te voy a decir porque ayer en la conferencia mañanera, la comisionada nacional de búsqueda, ella habló de muchos temas importantes. Aparte de la presentación del protocolo, ella mencionó sobre este sistema de justicia patriarcal que impera en México, habló, también se hizo el compromiso, hay que decirlo, de que cada 25 de cada mes se va a estar tratando el tema sobre la violencia de género en el país. Creo que me parece muy importante. Digo, si lo pones en contexto, estás viendo un gobierno federal que está poniendo herramientas, está poniendo instrumentos para empezar a combatir la violencia hacia las mujeres y lo pones en contexto con un gobierno del estado donde en su informe omite todo el tema de seguridad. Pero mira, reconozco algunas omisiones, Dinora, pero definitivamente creo que si el gobierno federal tuviera la voluntad para declarar la alerta de violencia de género en Sonora, hubiéramos transitado hacia allá. Entonces yo cuando digo pareciera que se quiere cobijar o que se quiere ocultar es uno. Dos, reconozco que ha habido esfuerzos y que se está tratando de generar un andamiaje, pero también por otra parte, y la semana pasada lo hablábamos, cómo se ha ido vulnerando los presupuestos precisamente para atender la violencia contra las mujeres. Entonces pareciera que estamos ante un gobierno que tiene un doble discurso y un gobierno que tiene una doble cara. Y el tema aquí, si me permites, el tema aquí yo creo que es vamos generando, o sea, ahora sí que dejando de lado el doble discurso y vamos avanzando hacia una política más integral. O sea, el reconocimiento y visibilizar el feminicidio es importante. Las estadísticas sobre Sonora creo que son bien importantes. Sí, Dios, es competencia estatal, no es competencia federal. Sí, pero hay política pública para ayudar a resolver eso. Pues por eso están las alertas de género que no han querido implementar aquí. Pues de las alertas de género las declara el gobierno federal. Es en conjunto. Sí. Entonces, a eso me refiero. ¿Dónde está la voluntad, pues? A eso me refiero. Bueno, o sea... O sea, hay una responsabilidad muy importante del gobierno del Estado y hay una responsabilidad muy importante del gobierno general. No, yo creo que sí. No hay sinergia porque los datos son evidentes. Tenemos, por ejemplo, 24 feminicidios de enero a octubre de este año. Estamos hablando del 2020 y estamos hablando sobre todo de un contexto de pandemia donde el feminicidio y la violencia contra la mujer, en vez de disminuir porque la mujer se encuentra resguardada en su casa, las evidencias son muy claras, ha aumentado. Entonces, tenemos aumento de feminicidio, aumentos de homicidios dolosos contra las mujeres y no hablemos de abuso sexual, violencia familiar, trata de personas. O sea, la estadística es impresionante. Simple y sencillamente. Las llamadas al 911, estamos hablando de Sonora y de este periodo de ocho meses. Otro punto que debemos de mencionar y resaltar de lo que se dijo ayer en la conferencia, precisamente este protocolo, a mí me pareció sumamente importante porque también es el primer protocolo a nivel mundial donde se le exige que a las y los servidores públicos que estén relacionados con temas de impartición de justicia, de violencia de género hacia las mujeres, niñas o adolescentes, se les capacite. O sea, ya va a ser una exigencia que se les capacite. Eso es importante. Te voy a decir por qué. Porque ahorita damos unos datos yo, ¿no?, al inicio. De 32,054 incidentes reportados al 911 aquí en Sonora, solo 4,209 hay carpetas de investigación. Y si nos vamos más a fondo que eso no... Bueno, ya la interpretación de estos datos es, de esas carpetas, ¿cuántas se resuelven? Muy poco. Porque la cifra negra es altísima. ¿Cuánto tardan en resolverlas? ¿Cuántos llegan a juzgados? ¿Cuántos llegan a juzgarse? ¿Cuánto llegan a imputarse? Fíjate, Dinora, has dicho algo bien importante. Y yo creo que cuando uno analiza el fenómeno de la violencia, hay una parte muy importante que es a la que te refieres, que tiene que ver con la Procuración de Justicia, en donde vemos todo un escenario muy difícil de transitar, pero sobre todo un escenario donde las mujeres que se atreven a denunciar, que eso es además algo... Re-victimización. Exactamente. Hay un escenario de re-victimización que posteriormente también en algunos momentos es hasta difundido y avalado por los propios medios de comunicación, que eso es algo que también en su momento es fuerte. Pero está también la parte de la prevención. Y en la parte de la prevención están estos programas como la alerta de violencia de género, pero está también todas estas políticas públicas que se deben de dar a nivel estatal y a nivel federal y que muchas de ellas parece que no existen y que muchas de ellas están difíciles. Yo creo que ahí ya te entrarías en un círculo vicioso con el tema de las políticas públicas. Te voy a decir porque ayer justo en la mesa que te dije que estuvimos varias mujeres platicando sobre el tema de las violencias, pues hablábamos precisamente de eso, del tema de la prevención, del tema de las políticas públicas, el tema de los presupuestos, que sí, o sea, sí son muy importantes, pero a ver todo el presupuesto que llega, ¿a dónde se va? ¿Quién nos asegura cómo se gasta? El problema con los presupuestos y las políticas públicas es que no sabemos cómo se gasta. No hay un protocolo que nos diga, ¿saben qué? Así se va a gastar este dinero, este peso en esto, este peso en lo otro, en este peso aquello. En realidad, sí van para esa dependencia, pero luego ya no sabemos qué pasa con ellos. Pues son los llamados, decía Patti ayer, los llamados elefantes blancos, ¿verdad? No, y de eso vemos, pero también habría que estar muy atentas a cómo, no únicamente a cómo se distribuye con este concepto, que a veces es como muy manoseado, ¿no? La transversalidad del presupuesto de género, que se queda más como concepto que en una realidad. Y ahí sí coincido contigo, Dinora. Es un sistema que no le importan los resultados. Ahorita estamos en un sistema estatal que no le importan los resultados. Digo, tenemos una, no sé si se puede llamar política pública, tal vez este programa de prevención, el tema del alerta vía celular, se acuerdan de la aplicación, donde sabemos que hay mujeres, hay lugares donde ni siquiera hay internet. Pues, o sea, yo ahí sí creo que hay una omisión muy importante por parte del gobierno del Estado y también por parte del gobierno federal. La reducción presupuestal creo que es muy evidente en esa parte. No, pero el tema, el tema del presupuesto, ya lo mencionaba, Rosalena. No sabemos, en realidad, el tema del presupuesto sí es importante, pero también es importante los instrumentos y los mecanismos que surgen, como el tema este del protocolo homologado, me parece sumamente importante. Bien, nos vemos para el próximo jueves. Excelente, debatiendo y, por supuesto, con visión de mujeres y con ese toque, por supuesto, que se necesita también aquí. Gracias, Rosalena. Hasta luego, Luis Alberto. Hasta luego. Esperamos verte pronto por acá. Claro que sí, gracias. Corto y vuelvo.